Vamos a ver un truco de SketchUp, un tip. Vamos a ver cómo exportamos una sección en DWG. Vamos a empezar eligiendo la herramienta de plano de sección y vamos a hacer una sección partiendo desde este muro de aquí, pico para empezar a hacer la sección, y aquí vemos ya la malla, que la puedo seleccionar y con la herramienta de mover la desplazo y voy a llevarla hasta donde está la escalera. Que es por aquí. Perfecto, ya tengo la sección hecha. Ya en este caso lo único que tengo que hacer es darle la vista correspondiente a la sección que tengo, por ejemplo una vista desde el lado izquierdo. Ahí vemos la sección. Sí que es verdad que hay que quitarle la perspectiva activando la proyección paralela. Y ahí ya tenemos la sección hecha, preparada y lista para exportar en DWG. Para ello voy a darle archivo, exportar. El tipo de archivo que voy a generar es un 2D, por lo tanto elijo esta segunda opción. Muy importante en toda exportación y toda importación es elegir el tipo de archivo y las opciones de exportación. El tipo de archivo ya está seleccionado, en este caso es DWG, y en las opciones de exportación te dice, bueno, pues las distintas opciones de cómo quieres ese archivo en el programa donde vayas a tratarlo. En el caso es que voy a dejar las cosas como están, dejo todo por defecto, y voy a exportar una carpeta que se llama prueba, exportar. Esperamos un poquito y ya sale que todo está ok, que el control de exportación es correcto. Voy a buscar la carpeta de prueba donde he metido mi sección, es esta de aquí, ejecuto, porque es un DWG, en este caso lo abro con D-Bag Profesional, que trabaja con archivos de DWG igual, y lo que vemos es que está el archivo ya importado, y todas estas líneas están en dos dimensiones, por supuesto está en plano, y todas estas líneas son vectoriales, por lo tanto yo podría modificarlas, podría, por ejemplo, seleccionar y borrar, podría medir, podría hacer lo que quisiese en un archivo porque funcionaría perfectamente si tu programa lee DWG.